son muchas cosas las que han cambiado en tu vida incluido el acento tienes el acento bien bien marcado pero que tienes de boricua que todavía sólo llevas ahí el alma como no voy a tener el alma pero por ejemplo en lo que es tu diario vivir todavía cocinas como boricua con si las nosotros tenemos en mi casa no en mi casa se hace arroz con habichuelas ensalada de bacalao los tostones no pueden faltar olvídate que eso no puede faltar la realidad es que son 30 años en un país y hijas porteñas y yo lo que tengo es un acento inventado un acento que no se sabe de dónde es ni qué significa es cualquier cosa una de las entrevistas que tuvimos la oportunidad de publicar hace poco fue una entrevista muy emotiva donde hablaste de situaciones difíciles de tu vida en situaciones donde tuviste que manejar adicciones una adicción al alcohol y nos tocó mucho cuando te escuchamos hablar de de tu hija de tus hijos de cómo te avergonzó tal vez en algún momento que ellas te vieran de esa forma mira yo creo que ningún ser humano está exento a pasar por situaciones complicadas y difíciles y y de eso se trata el aprendizaje de la vida y el avanzar el no reconocer que uno tiene una dificultad un problema o algo no resuelto en realidad lo que hace es atrasarte como ser humano y dejarte en el tiempo estancado para eso yo creo que lo primero que tiene que hacer uno es ser sincero con uno mismo y eso fue lo que yo intenté ser sincera conmigo misma y en el momento en el que yo entendí que definitivamente tenía que buscar ayuda y que debía resolver esa dificultad hacia ese camino fui con la frente en alto porque el que uno cometa un error o el que uno tenga una circunstancia que no puede manejar no es vergonzoso vergonzoso es realmente el papelón de no poderlo reconocer te costó reconocerlo tal vez públicamente en realidad yo me encontré sorprendiéndome a mí misma cuando lo dije y también dije guau dije algo que si lo dije quiere decir que está en manos de que alguien lo pueda usar y lo use a su favor así que nada sentí que fui un canal en ese momento y que está buenísimo que así sea había hablado algo de las infidelidades y bueno cuando a veces te llevaban a los programas te llevan a los programas ayer la argentina y has hablado de tu de tu vida personal y te han preguntado y hablaste en un momento dado de la infidelidad no yo tengo un hecho espectáculo en buenos aires que se llama el show de los cuernos hablé de las infidelidades porque hay un espectáculo en el que yo trabajaba que te hayan sido infieles así me fueron infiel no les pregunté y no me interesa saberlo prefiero dejarlo ahí cómo está tu vida amorosa bien bien acompañada por un ser hermoso maravilloso que la verdad que llegó en un momento de mi vida que está buenísimo que haya llegado en este momento de mi vida la pasamos muy bien juntos decidimos caminar juntos este camino porque nos hemos enamorado y a los dos nos sorprendió el amor en un momento que yo no pensé que no me enamoraba más que tú has estado enamorada acá en puerto rico con un gran compañero que nosotros queremos muchísimo no no de uno solo así que voy a voy a voy a destacar verdad el nuestro acá y con mucho respeto un gran ser humano un gran ser humano un gran actor un ser humano hermosísimo y fue una relación que ustedes tuvieron hace muchísimos años y retomaron después creo que lo lindo es lo que vivimos y eso es lo único que importa él está bien yo estoy bien y cada uno tiene su familia y por suerte cada uno es feliz vas a estar presentando unas bohemias háblame de esto porque vas a estar acompañada de otra de las grandes querendonas de acá sí estoy presentando un concierto maravilloso de siete mujeres increíbles de siete artistas en el 1984 hicimos un espectáculo que se llamó concierto de vellonera después cada una tomó su rumbo uno se fue para los ángeles charon se fue para eeuu las otras chicas siguieron haciendo otras cosas pasaron 36 años y soñamos con la posibilidad de volver a encontrarnos en este proyecto teníamos dos funciones 8 y 9 programadas pero se llenaron el sábado 8 que es a las 8 de la noche y el 9 domingo de febrero es a las 4 de la tarde eso se llenó por lo cual se abrió una otra función que es este viernes 7 y ese viernes 7 va a ser a las 8 de la noche y si insisten mucho abrimos una función más el domingo a la noche o sea que ustedes llamen a partir de ahora compren las entradas vengan a ver esto que que la generación de sus padres que somos nosotros les queremos cantar boleros les queremos hacer recordar lo que era una noche de bohemia lo que es crecer en bohemia